de camarón 85 pesos para allá también después de todo lo demás 75 por permitirnos regresarlo a los torneos el primer torneo fuera de pandemia, ¿cómo fue tu periodo de pandemia? ¿cuánto es match? después del torneo de Vallarta ya no hubo nada es verdad, fuiste a Vallarta, entonces tú has estado activo en el smash, incluso en pandemia, ¿a ti te ha valido? no, bueno, está bien, está bien ah bueno, en grupo cercano nada más claro, ah bueno, a ver, y hablando de Vallarta ¿qué aprendiste ya que viniste como a aplicar acá? o sea, ¿qué experiencia te llevaste allá? que dijiste esto lo tengo que llevar aquí a Villahermosa y enseñárselo a todos los demás para subir el nivel de la comunidad principalmente en Wario Fall, peleas clásicas en tres por turnos siempre hay que esperar todas las opciones que tiene un mono una vez que entre despacio en tu burbuja tienes que permitirte dejar que haya esas opciones al menos en shoot y si quieres buscar un reward o otro mixop que ya no sea parte de su turno reaccionar para evitar extender eso evitar extender los turnos de los demás porque ¿qué pasa en esto? ok, uno normalmente lo que quiere es jugar de manera que, ok, espero uno, dos golpes y luego como que ya entró pero aquí es donde viene la diferencia de nivel es el segundo nivel de profundidad, ¿no? en otros juegos le llaman el Yomi los niveles de Yomi, ¿no? o sea, las opciones sobre opciones sobre opciones cuando estás en un nivel alto siempre la mayoría de los personajes top tier tienen hasta tres turnos así como yo lo he visto puede ser, por ejemplo Chrome tiene muchos de sus turnos cuando entra con un aereo bien puesto Wolf también por ejemplo, te doy un ejemplo muy básico si con Chrome te cae con un Federer un backer en tu escudo bien especial y con el fastball creo que tengo que tener un segundo turno expuesto ¿cuál es? hacer Yab o hacer Down, que normalmente es un Down para bajar el Spacing y tengo un tercer Mixer y es aquí lo más importante puede ser el Yab que te pega con la punta y Spacing es incastigable es para la tele mucho perdedor mucho perdedor o... la neta, la neta, si me gano bien ya lo sabemos, por eso está aquí infectado, brother, sácate bueno, o... extender ese tercer turno, ¿cómo? cuando ahí ves con la segunda del matchup tú ves que saber que el tercer turno termina en ese Yab pero, si en su segundo turno no hace el Yab y él decide correr, hacer alguna otra cosa la opción que tomó el otro en ese segundo turno ahí termina su turno él quiere extenderlo, pero es cuestión de uno darse cuenta de ese pequeño detalle cuando juega a hacer ese nivel, viene el tercer nivel más cabrón que los dos, que ambos personas se dan cuenta de ese tallo y juegan los dos al rango de una burbuja un cabrón, muy cabrón, que nunca vas a... está muy cabrando a celebrar eso se trata al final de cuentas a su madre jugar una manera en que puedes alrededor de la burbuja del otro especiándolo, respetando tus propios turnos y no extienderte porque normalmente hay gente que se extiende mucho es ahí con una opción out shield del enemigo eso me ocurre principalmente eso porque eso es el mayor error de la mayoría de los jugadores que quieren extenderse de más no respetan el fin de su varias jugadas en sus turnos, sí, claro y uno pasa al revés no respetan los turnos del oponente y que termina entrando en opción de ellos donde se extiende el gol de papel de su opción sí, se ve mucho en niveles medios de eso igual definitivamente es una como filosofía es una manera de ver el juego que ahora sí que vienes trayendo de hace poco es una manera en que tú has visto que es evolucionado y lo más bonito del juego por ejemplo es que los nuevos top teams tienen formas de vinar turnos decir ok, segundo turno es mentira no toca a mí por ejemplo pasa el snake con la gramada el snake con la granada el game of watch for the low fee el game of watch for the low fee esas opciones que realmente castigan muchas opciones tienes que ser muy específicas para no permitir que eso pase que puedas hacer de que su intento de robarte el turno sea otro castigo más para ti y para ellos ciertamente ciertamente realmente es así como se juega Smashers muy avanzado y este cabrón como se nota por ejemplo en los ratos después de un traleo te das cuenta como el momento de un cambio una vez que tienen stage con los principiantes los turnos están muy difíciles de empatarlos siempre están en una posición 60-40 porque que tienen la orilla no tienen la opción que es el backdash eso es muy importante en este juego demasiado el backdash te evita mucho de la presión que te corren a agarrar al menos te sales de ese espacio porque te pueden presionar ellos tienen que entrar en ese nuevo espacio que con el más te hacemos llegar y eso es muy importante en el nivel avanzado es súper importante yo clásico hater el backdash ese backdash es una opción lamentablemente necesaria que hay que aprender a usar con el spacing y un backdash me pusieron en el castillo no lo he visto alguna vez si me reto con el backer cuando lo puseaba y no hacía backdash no me podía castillar con agarre y lo castillaba no, lo que yo veía por ejemplo solo cuando lo puseaba mal me castillaba lo veía súper rarito igual es una técnica que estás aplicando mucho que no te había visto hasta ahorita después de la pandemia con chrome estabas haciendo backdash torn and downturn y rapidísimo pues y te cachabas rapidísimo claro y se podía acercar saltando pero ahí está más fácil cacharlo bueno eso es ya durante todo este tiempo de la pandemia ya habiendo regresado al primer torneo y habiendo visto el nivel que hay alrededor que quizás de muchos que no han estado muy activos en escena que no han podido como retar con buen nivel este con sus sparring partners usuales como ves el nivel que ahorita tiene la comunidad de los que llegaron aquí a torneo yo pienso que si de mucho nivel que adentro de la pandemia se puede recuperar definitivamente bajó el nivel yo diría que bajó pero faltaron muchos personajes de la escena que hacen una diferencia en la ocasión de de renomamiento de nivel como por ejemplo Kike tal vez Tenshi si se ponen las pilas personajes que quieras o no siempre van a ser un un bracket demon para algunos que te pueden contar a Luzer si es la pared que realmente hace ruido que sean a mejores jugadores si bueno hubieron faltas como dices Kike Kike Lich Enchi este y otros que quizas tengamos pero de nuevo de los que estamos aquí de los que de los que de los que puedes hacer una comparación pre y post ¿qué puedes decir? por ejemplo dame así como quien recoró quien recoró Alex el negro con quien estuviste jugando básicamente toda la pandemia por ejemplo Cuarto ¿cuarto? bueno es uno de tu te te hizo todo ese tiempo de estar sin jugar nada sí ahora sí que realmente yo he estado fuera de la escena por mucho tiempo ¿no? ese es el detalle una vez que empiece a haber progreso nuevamente con torneos oficiales se va a mantener que la gente que se ha jugado dos veces por semana para mantener la fluidez de cómo jugar el juego que si lo dejas por mucho tiempo sí como que así como cualquier cosa ¿no? sí claro sí 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 se le olvida la memoria muscular la toma de decisiones que que requiere el juego es este se te va la onda en un macho con contrasteck se te va la onda de cómo se juega alrededor de las granadas un ejemplo muy concreto que puede suceder dejando de jugar pero y esos son los que mejoraron y como quien ves como que como que no le ha ayudado mucho el estar así sin sin jugar el que tiene el potencial otra vez de subir a los pedestales que estaba antes de la pandemia tú eres estúpido te pones las pilas es obvio Kike no le diste jugar pero siempre de Kike si Kike tenía un estilo de fundamentos y esos no se van no importa cuánto bueno podría ser la B en los torneos de la galería de arte jugó bien jugó bien me me ganó un pinche si si pero no quedaste bro lo que estamos diciendo es que tiene su potencial de regresar a ese video como el que mostraste ahí el que con el que tiene un muy buen punto esto es igual parte de lo que pasó en la pandemia y ya última pregunta salieron como ocho personajes desde que inició la pandemia hasta hoy ¿cuál crees que es así como el más fuerte? ¿y cuál crees que es el que en tus machos, siendo Snake y Chrome te puede costar más trabajo? generalmente para el litro en ambas para el litro sí, es el único que a todos todos los personajes ya perdidos está súper roto, ya lo dijo a lo temprano va a tener que usarlo porque es el meta quizás llegue así a un nivel casi casi tipo bayoneta, quizás no tan desbalanceado como en space 4 tan cabrón estompeó a Light pero de nuevo a uno no, Light de verdad le ganó cuando él está usando Cloud entonces, sí, tienes razón entonces Pyramitra puede ser el personaje que rompa, que está rompiendo el meta aquí lo destruyó aquí pero con Cloud igual fue con Cloud 3-0, horrible lo desmanteló completamente entonces Pyramitra le ganó también a Leo en el primer set en Finals en Finals creo que fue a ti porque ese fue en Winners Finals pero lo bafoleó con Cloud y abajo en cenas pues ya quizás pues ya quizás sí fue Light chaco quizás pues es que ya y bueno entonces esto ha sido la recapitación de lo que ha pasado en la escena pre-post pandemia y ya de aquí nos vamos shoutouts a la comunidad de Esmae Tabasco shoutouts a las comidas del rincón y si están aquí en Tabasco pueden venir a echarse unos tacos empanadas sopes lo que quieran sale banda nos vemos adiós ¡Gracias!